El equipo de Camo Duñero sigue el equipo de Présimo Paso Y acaba el equipo de Nesia con todo el tipo En el equipo de Camo Duñero vamos a apoyar a los tiempos de los caseros Y en el equipo de Camo Duñero vamos en 3, 2, 1 Al parlante, Jerry y yo subimos la talla Mostramos lo que hacemos, estamos a zaralla Somos raperos, no somos de pantalla Y no defendemos los dos para ganar esta batalla Ese creen Mr.Q porque roba plata y roba inscripción Eso no es ser míster, eso es ser pagón, no, eso es ser pagón Y de delante de la gente, puta, pide perdón Le pido perdón por tener que escucharlo, para mí que tenía que ser bastardo Porque si no, no tenías que tirar eso, pones un pretexto, mejor vete y largo ¿Perdón a quién? ¿A ti? No joda, yo soy de los que no ve TV porque no tiene TV Pero bueno, veo al gordo y a la flaca aquí, uno pregunta, ¿cuántas mesias cabrón aquí? Pero más no tienes que empezar a callar, ese chiste de culo no te hará pasar Tú tienes en la batalla, sagallas, pero soy del callao y sobrevivo bajo del mar No entiendo por qué hablas tanto creyéndote distinto, o qué estás haciendo hip hop No tienes televisor, deja de quejarte por instinto, deja de quejarte y trabaja pa' conseguirlo Para conseguirlo, para recibirlo, tus errores pa' admitirlo Lo mejor de todo, de que lo mejor que tenemos televisión, generamos conexión Aprendo la televisión y siempre veo a estos sanos, ridiculizando lo que amo Es así hermano, por eso yo les clamo ¿Qué chucha va a rapear con este vago? Eso no me asombra, tampoco tiene honra Se reencarrella bien y la hojaré como mi alfombra ¿Cuántas mesias tú estás de aquí? Eso no me asombra ¿A cuántas tienes que fulearían para pasar de ronda? ¿Eres hardcore? Perfecto, por supuesto Yo no tengo TV porque tengo que invertir en alimento Pero voy a hacer que te extrañes a tu mamá después de muerto Para que después de muerta aún la sientas dentro Ah no, entiendo tu condición Pero aquí ahorita nada ocasionó Así que vas a quedar como otro potumongol Tu duelo ni siquiera funcionó Funcionó porque no eres bueno Y tratas de apegarte a un estilo propio Cuando el tuyo no es nuevo No es nuevo porque solo tiene relleno Solamente eres como uno menos Tiempo Tiempo gente, ok Jurados, todos les saben Voten por el equipo que no pasa a la cuenta de 3, 2, 1 Y ninguno tiene más votos Así que es una réplica 4x4 de tres salidas A ver otra vez Ahí ya, entonces ustedes ya pasaron tres Claro, es que están votando los que no pasaron Ya, ok, entonces réplica entre ustedes 4x4 4x4, tres salidas Ahora empieza el equipo de Vertigo Cortesio Voy a salir yo solo para mostrarse una idea Estoy calmada Ganar tampoco es lo que mi mente desea Pero si digo que gano Solo es pa' que te lateas Y te intimides cuando sueltes mis ideas Aparece tus ideas Qué grosero Pero yo te enseño como me esmero Tú no quieres ganar Me quieres opacar Pero sabemos que solo lo haces por el dinero Ar con dinero Pero primero Antes de pensar Ponte a estudiar primero Porque si no vas a quedar como tercero Yo me esmero por llegar Y si no lo hago me recupero La plata se cree maleante Y es pura estupidez Más maleante parece En Rochelle de Lesfordet A la firme Y tú que estudias Mano mejor baja de peso Interludia Estás equivocando con lo que dices No quiero opacarte Solo quiero igualar las matices Me preocupo por mis bienes raíces Tú por lo que quieres Yo por lo que dices Pero lo que hago, juro, es gasto Ahorita yo alcanzo Porque yo no voy Y no soy manso Ni iguales las raíces Si quieres para un cuarto ¡Bien! Ok Bravo, ya saben Votan por el equipo que no pasa O bueno, en este ya que son dos Voten por el equipo que pasa, ok El que pasa A la cuenta de 3, 2, 1 Y se lo lleva el equipo de Vértigo Y les Ok, entonces Acá los que fueron